Coloras marxanas en mi piel, ardiendo en cura y amar Ay, mi testo, viajeros y libres como el viento A la profuga de firmamento, en la noche hermosa Porque el puertor de mi vallegucar, donde la gorda se pido corazón, se eternizó en el alma del César, en la alegría de mil acordiones, y a mi casita de Mareque, se llenó esta llena de luces, comete y arequí, te queque, quí, 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 quí. Con peluduras, con el aguanto en la serradía, con el río César, que la cosa mía, con sus aguas puras, que bella celudía, que poco de hondres sin pejura, y todo su sábado y con purpura, que hermosa y grande es la tierra fría. Y así como es vallegucar, esto es bien la paz, esto es lo de todo, salud. ¡Vican, viva! ¡Viva! 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 Ay, morenita mía, te invito al festival de Quintiño y sienta las notas de una corteón. Ay, entiendas, ay, que inmensa es el alma del que canta, de aquel trovador que se le mata, ay, revela su amor. Mi noveno no espera, mi lisa, que debe sufrir con el aliento, tan solo espera en el feliz momento, que para rastrear sus padres le permitan. Ay, morenita mía, te invito al festival de Quintiño y sienta las notas de una corteón. Ay, morenita mía, te invito al festival de Quintiño y sienta las notas de una corteón. Ay, morenita mía, te invito al festival de Quintiño y sienta las notas de una corteón. Quintiño y sienta las notas de una corteón. Muchas gracias. Este hombre es un bárbaro de la afinación. Claro, primo. Primo, ese es un a mi estilo. Claro, ven a la misma escuela mía, primo. Pero es que este muchacho tiene un talento impresionante. Impresionante, pero es que no es solamente para interpretar. Es que él compone también. Claro. Él compone. Claro. Que venga y canta de él y está para decirle a la voz. ¿Por qué no cantas una canción de esas tuyas? Claro. Que ya todos conocemos por el chat de la familia, pero queremos escucharte en vivo. Ah, pero, claro. Danu y se honor. No, 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 no. Yo soy tu premacista, oíste. La única que lleva el nombre de tu bisabuela, la única, soy yo. Dami, Dami. ¿Te gustó? ¿No? Tago. No. Impresionante. Muchachos con mucho sentimiento y lo más importante, muy amigual. y tiene un estilo único se está guiando por mi estilo que es el estilo mío el chacho es la película de la paz y hablan con la batalla estoy dando espantuzco esta es una canción que dice que no sabe cómo es el ritmo de la canción que no tiene que tocarle guitarra es que yo no sé encantamente que no tiene que tocarle guitarra pero como no tiene que tocarle que tocarle aquí con hielo que hombre toca de todo yo venga 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 así es que se presentan nuevos talentos a lo es cosa tan apoteósica para el maestro Gutiérrez el cariño especial el compositor de la pegora estoy como Uribe trabajando 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 de noche y de día conozcan conozc Gracias.